¡Hola! El día de hoy haremos accesorios de Halloween y en lugar de explicar todo como siempre lo hacemos, porque ya sabemos cómo se hace, cómo es la situación, vamos a contar historias de terror. Bueno, empecemos. Esta primera historia se titula Las Manitas. Nunca he vivido en una casa embrujada, pero mi madre sí cuando era adolescente. Escribe el usuario de Reddit Pantated Space Hook relatando un hecho real. En otras casas de su calle también sucedían cosas extrañas. A pocas casas de ella vivió una familia. Una noche, la hija se fue a la cama con un fuerte dolor de cabeza. Al día siguiente, estaba muerta. Había fallecido a causa de un aneurisma. Después de su funeral, la familia se fue para dejar de pensar en la tragedia y el padre le pidió a mi tío, el hermano de mi madre, que vigilara a sus mascotas. Mi papá y mi mamá, que estaban saliendo en ese momento, fueron con él. Mi mamá escuchó que había un piano de cola y quería tocarlo. Mi papá estaba estudiando para ser veterinario en ese entonces. Después de entrar a la casa, mi tío y mi padre se dirigieron al sótano para ver a los animales. Y mi madre se dirigió al piano en la planta baja. Estaba tocándolo cuando sintió que algo rozaba los tobillos. Pensó que era un gato, pues debió de salir del sótano y pasó junto a ella. Ella solo siguió tocando. Y luego lo sintió de nuevo. Miró debajo del piano y no vio nada. Cuando empezó de nuevo a tocar, sintió unas manos que le apretaban las piernas fuerza. Corrió hacia la puerta del sótano. Llamó a mi tío y a mi padre y los esperó. De regreso afuera, mi tío se dio cuenta de que mi mamá estaba súper nerviosa y le preguntó qué es lo que pasaba. Ella le contó lo que había pasado y él se puso blanco. Le dijo que la hija que había muerto solía jugar con su padre. Pues él tocaba el piano y ella se arrastraba debajo. Le agarraba los tobillos y le empujaba los pies hacia arriba y hacia abajo sobre los pedales. Entonces había una gran posibilidad que esa niña estaba esperando para poder volver a jugar con su padre. El paciente fantasma. La empresa de ambulancias para la que trabajaba tenía una unidad embrujada. La número 12. Relata Servo, usuario de Reddit. Muchos paramédicos contaban historias al respecto, pero nunca le di mucha importancia a las cosas paranormales, la verdad. Es decir, hasta que tuve mi primera experiencia con la unidad número 12. Mi compañero y yo estábamos trabajando en una unidad rural a las 3 de la madrugada y estaba completamente oscuro. Incompleto silencio. Ambos estábamos dormitando. Yo estaba en el asiento del conductor y ella en el asiento del pasajero. Me desperté con una voz apagada, pero pensé que mi compañera estaba hablando. Le dije que estaba tratando de dormir y cerré los ojos. Escuché claramente una voz masculina que decía, Dios mío, ¿me estoy muriendo? ¿Me estoy muriendo? Seguida de unos segundos de respiración agitada. Mi compañera y yo nos enderezamos y miramos hacia el compartimento del paciente, de donde sonaba como si hubiera venido la voz. Las cosas estuvieron en silencio por un par de segundos. Luego, oímos el clic del regulador de una botella de oxígeno y un silbido, como si tuviera una fuga. Encendí las luces y salimos corriendo del camión. Pensé que un transeúnte podría haber entrado mientras dormíamos, así que abrimos las puertas traseras. Nadie estuvo ahí. Revisé las botellas de oxígeno, ninguno fue abierto. Después de eso, no dormimos mucho. El fantasma de Federico Jordan Esta historia de fantasmas de la vida real trata sobre un hombre llamado Frederick Jordan, que desempeñaba uno de los trabajos más solitarios y desolados que existen. Jordan era el cuidador del faro de Penfield Reef frente a la costa de Fernfield, Connecticut. Construido en 1874, el faro era principalmente una forma de advertir a los barcos sobre un arrecife oculto, responsable de más accidentes portuarios de lo que deberían. En 1916, Frederick era responsable del faro principal. Trágicamente, se ahogó en un accidente de navegación justo antes de la Navidad de ese año, cuando quedó atrapado en un vendaval mientras remaba a casa para ver a su familia. Desde entonces, los fallos de iluminación y equipamiento del faro se han atribuido a la presencia espiritual de Jordan. Pero aún más escalofriante es que los guardianes del faro de Penfield Reef a menudo encuentran el libro de registro del faro abierto hasta el día que murió Jordan. Y las personas que viven en el pueblo han contado haber presenciado una figura no identificable que apareció del agua para ayudar a los barcos extraviedos a encontrar su camino hacia un lugar seguro cerca de la región. La entidad traviesa Mi vecina Diane y yo tuvimos un duende juguetón durante años y lo llamaremos Billy. Así comienza la usuaria de Reddit, abis-alibi. Llegaba a casa y encontraba algo puesto en un lugar extraño. Leche en un armario, papel higiénico en el refrigerador, detergente para la ropa en la bañera. Diane llamó una vez para preguntar si Billy había estado ahí, porque no podía encontrar un galón de leche. Finalmente lo encontramos afuera en sus escalones y azúcar. Todas las mañanas mi azucarero estaba vacío. Cuando me cansaba, señalaba la casa de Diane y gritaba, ¡Ve a dormir con Diane! En cinco minutos recibía una llamada de ella. ¡Muchas gracias! decía. Él había ido y hecho travesuras en su casa. Esto ocurrió durante los dos años completos que vivimos ahí. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros maridos. Mi madre pensó que alguien nos estaba robando cuando estábamos durmiendo o fuera de casa. Mi hermana creía que algo estaba pasando, pero no sabía qué. Todavía no puedo explicar nada de esto. El ático misterioso. Hace unos años me mudé a un apartamento de una habitación en Melbourne, Australia. Nos cuenta el usuario de Reddit, Dixdows. Era la primera vez que vivía sola. El bloque de mi departamento fue construido en los años 30. Estuve ahí durante unos meses. Cuando llegué un día a la casa del trabajo y entré al baño, vi algo extraño. Una tabla de madera que había tapado un agujero en el techo que conducía a un pequeño ático. Y hacía partida en dos en el suelo. Examiné las piezas y la tabla tenía una pulgada de grosor. Y habría sido necesario Bruce Lee para romperla. La verdad, estaba muy grueso. Pensé que el propietario había enviado a alguien a trabajar en el ático. Me quedé helada, con mucho miedo. Seguro que ahí había alguien. Estaba muy segura. Envié fotos por correo electrónico al propietario, preguntándole si alguien había estado ahí. Con un tono de molestia, la verdad, ya que no me habían avisado nada. Su respuesta decía, por favor, llámame tan pronto como puedas. Llamé y me explicó que sus dos últimos inquilinos habían dicho que había sucedido lo mismo. Prometió reemplazar la tabla y así lo hizo. Un mes después, me desperté una noche alrededor de las cuatro de la madrugada. Se me puso la piel de gallina. Sentí como si alguien me estuviera frotando las manos. Todo estaba en silencio, pero entonces escuché un sonido de arrastre proveniente de encima de mi cama. Era como si alguien estuviera arrastrando algo muy pesado. Me quedé helada, convencida de que había alguien ahí arriba. Era imposible que un animal pudiera emitir ese sonido. Después de cinco minutos, me armé de valor para encender la luz. Me armé con un bate de cricket y caminé hacia el baño. Fue entonces cuando vi que la nueva tabla que cubría el agujero estaba rota en dos. Me sentí muy enferma. El sonido de arrastre había cesado, pero escuché algo más. Susurros. El sonido era tan claro y provenía del ático. ¿Sonaban como voces de niños? Y podría escuchar una frase repetida una y otra vez. ¡Es tu torno! ¡Es tu torno! Encendí todas las luces del departamento para que todo pareciera normal. Eran las cinco de la mañana y afuera estaba oscuro. Miré la televisión para intentar relajarme. Entonces saltó un fusible. Mi perequito mascota, Dexter, a quien tenía en la cocina, normalmente nunca hacía ningún sonido por la noche. Pero empezó a grasnar como si lo estuvieran estrangulando. Nunca. No había oído hacer ese tipo de ruidos. Estaba gritando. Agarré las llaves de mi auto. Salí corriendo. Me senté en mi auto y esperé ahí hasta que salió el sol. Cuando vi a la gente paseando a sus perros, esto me consoló. Lo suficiente como para poder volver a entrar. La puerta principal estaba abierta, pero pensé que tal vez me había olvidado de cerrarla. Cuando salí corriendo, fui a la cocina para ver cómo estaba Dexter, pero no estaba en su jaula. Me sentí mal otra vez. Todas mis ventanas estaban cerradas, así que miré por todas partes dentro. Cuando caminé hacia el baño, escuché salpicaduras. Dexter estaba medio ahogado en el baño. Lo saqué, lo lavé y lo sequé. Estaba tan confundido. A las 8 de la mañana llamé al propietario y le conté una versión diluida de la noche. Me quedé en ese departamento otros 18 meses. Escuché los susurros en algunas ocasiones y dos veces la tabla que cubría el agujero en el techo se movió. Aunque ahora vivo en otro lugar, el propietario llamó recientemente. Dijo que sus nuevos inquilinos me habían suplicado hablar conmigo sobre algunas cosas de las que estaban sucediendo. Olvídalo. Ahora es su problema. El niño sin ojos. Una noche cuando tenía 10 años, me despertó la puerta de mi habitación al abrirse. Seguido de alguien sentándose en mi cama. Recuerda KMendo4, usuario de Reddit. Sobre un recuerdo de la niñez de un fantasma muy persistente. Sentí que me rozaban la pierna y la cama se hundía bajo el peso de una persona. Es solo mamá, pensé, y abrí los ojos. No, no era mi mamá. Encontré a un niño sin ojos. Tenía las cuencas negras y vacías. De aproximadamente mi edad. Sentado a los pies de mi cama. Extendió la mano y en ella había una cajita. Me sorprendí, pero me acerqué. Él retrocedió. Lo alcancé y dije, dámelo. Luego parpadeé y cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba. Pero todavía podía ver la huella donde se había sentado en mi cama. Avancemos 5 años. Mi novia vino a hacer la tarea. Cuando terminó, tomó una siesta mientras esperaba a sus padres. Cuando llegaron, intenté despertarla. Abrió los ojos de repente y miró hacia un rincón donde la pared se unía al techo. Señaló ahí y volvió a dormir. La sacudí de nuevo. Ella recuperó la conciencia y le expliqué lo que había hecho. Parecía atormentada. En lo alto de la pared, vi a un niño sin ojos. Él estaba ahí, en una pose de Spider-Man, mirándome. Me asusté y le conté mi historia sobre el mismo niño. Avancemos otros 5 años. Estaba con la misma novia y ya teníamos una bebé de 2 años. Vivíamos en la casa de mis padres, en mi antigua habitación. Mi hija empezó a despertarse a la misma hora todas las noches y hablaba. Después de un tiempo, noté que ella tenía casi la misma conversación todas las noches. Una vez, le pregunté en broma con quién estaba hablando. Ella dijo, Es un niño pequeño. Él es bueno. Está perdido y busca a su mamá. Las conversaciones nocturnas de mi hija continuaron hasta que conseguimos nuestra propia casa ese mismo año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!